Antes de leer el último capítulo de la séptima morada, voy a intentar hacer un análisis axiológico del mundo de valores que tenía esta mujer, para explicar cómo hacer aceptable y saber lo que no es aceptable en la sociedad de conocimiento. Aquí os he puesto esto en la pared. La figura de la idea que hace está de acuerdo con el PAC de las sociedades agrarias y autoritarias. Un PAC milenario, ella lo toma y lo utiliza para este PAC. En las sociedades cristianas es Dios, el Señor envía a su Hijo a la muerte en cruz para salvar a la humanidad y para reparar la ofensa que se ha hecho a Dios. Es el PAC propio de las sociedades agrarias y autoritarias. Que todavía mucha gente vive. De todas maneras, aquí se me ocurriría el comentario de Sergio. Estos cristianos. La aplicación de este PAC, camino, la vía a la espiritualidad es, Señor, hay que lavar a Sua Majestad. A ver, igual ser G, ¿no? Ah, medita en Jota. Pues me parece que está bien. Bueno, el Señor, como que es el Señor, hay que alabarle y reconocerle como Señor, con su misión. Hay una concepción de toda la espiritualidad, como su misión al Señor y como alabanza al Señor. Nada más tenéis que ir a Montserrat. El segundo eje de la espiritualidad, cuidado en el sacrificio de Jesús, es muerte a sí mismo por padecimiento y sacrificio. O sea, la idea de sacrificio y muerte, imitar a Jesús sufriendo con él, es tercero. Estos son los ejes de la espiritualidad. ¿Qué idea tiene? Es como hemos visto y lo veremos hoy también, el camino que propone. La idea de Jesús es correcta, está bien, bien, coincide con todas las afirmaciones grandes de los granos del maestro de la historia. Pero bajo el PAC agrario, autoritario, con la imagen propia de pueblos agrarios y autoritarios. Hasta aquí está claro. Y podremos leerlo, leer los textos y verán que se cumple. En este contexto cultural, en este de Jesús, trabaja con el sentido. El papel del amor es central en ella. La DEA lo representa como esposo y la unión con la DEA, con la dimensión absoluta de la realidad, como matrimonio. Estos son sus imágenes, porque trabaja con el sentido. Supuesto esto, ¿qué pasa para nosotros? Vamos a empezar con la pregunta. Aceptable. No podemos leer. Es como proponen sus conservos y entusiasmo. Inaceptable. Vivir el PAC agrario autoritarista. Ya no podemos No podemos Nosotros entendemos lo que ella dice Sabiendo que ella vive Un pacto, un proyecto de vida Un sistema de valores Que nosotros no podemos aceptar Segundo Espiritualidad como sumisión Es decir Repetición De lo que hicieron los antepasados Estudiendo novedades Lo dirá explícitamente El camino de los mayores Es el camino que hay que recorrer Pero no novedades Y esto Evidentemente no compagina Con la sociedad de conocimiento Que necesita vivir De creación y por lo tanto También la espiritualidad No la puede vivir como sumisión Si toda su vida es creación Por lo tanto también Tiene que concebir Una especie de creación Reconocimiento Como su majestad No nos cuadra esto No nos cuadra Y la Marta se pone siempre nerviosa Morir a sí mismo Por el sufrimiento voluntario Y no es que seamos malas personas Es que tenemos otro patrón Otro pacto de vida Temor a Dios Un papel central en ella Esto con nuestro ateísmo Con nuestro ateísmo Un teísmo Flu No es compatible Y el temor a Dios Cuando Dios es para nosotros Una figura Y no O sea No lo interpretamos Desde la epistemología mítica El temor a Dios No suena No 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 compagina Con nuestro Con nuestro Y después El mundo dos pisos El mundo celeste El mundo terrestre Tampoco podemos Podríamos que este A mi parecer Este es el esquema Axiológico En que ella se expresa Es el de su tiempo Evidentemente Nosotros tiene Un papel De maestrasgo De enseñanza Verdaderamente profundo Pero al mismo tiempo No podemos seguir Sus mismas huellas No podemos imitar Porque Porque no podemos No es que no queramos Es que no podemos Has dicho Lo que no es aceptable ¿No? Ah Y lo que es aceptable Es el Supone El conocimiento Sus consejos Y su entusiasmo Ah El conocimiento Que ella propone Y los consejos Y su manera De De vivirlo Yo no entiendo Porque Ella si lo vivía Como El amor Como el esposo Y esa unión La sumisión Es que Aquí estaba La gracia Es que era El Era esposo De su majestad Del señor El señor La escogía Y Si Era Exactamente Compatible Como una señora Que se casa Con un rey Un rey De los de antes Los nuestros Ya Cuando tú Lo aceptable Es el conocimiento Que Entusiasmo Sus consejos Y su entusiasmo Esto Cómo lo traducirías A día de hoy Porque Ella está hablando Muy eficazmente Muy claramente De la DEA Y la necesidad De reconocerlo Amarlo Servirlo Etcétera Está hablando Como un maestro De la DEA De Dios Y esto Realmente Hay que reconocerlo Y aceptarlo Y eso Si es posible Imitarle en eso No en sus maneras Sus maneras Son las propias Del siglo XVI Claro O sea Tú me estás diciendo Que lo que ella Transmite Es Un algo Muy vivido ¿No? Y que Sabe Afrontar Y como Pillar Tener en sus manos Y manipularlo No manipularlo Bueno manipularlo Vivirlo Sí Pero Se mete allá Y como lo tiene Muy próximo A ver Como muy suyo No sé qué dirte Todo propio Toda imagen Que los humanos Nos hacemos De Dios Lo hacemos Una imagen Muy propia Sí Ella se lo hace Como un Señor Sí Amor Ya Ya No providí Lo que uno Debería aprender De ella Es que es Capaz de Hacérselo Muy suyo ¿No? Como muy Muy encarnado Muy Espérate Lo que hemos de aprender Es que ella Ella tenía unos cuadros De valores Y con esos cuadros De valores Interpretó O vivió Su relación Con Dios Y lo vivió Con total sinceridad Con una iniciativa Tremenda Un reconocimiento Tremendo Etcétera Y eso es lo que Nosotros podemos Imitar de ella Y con Con pasión Siempre Habla con mucha Pasión Y con mucha Dedicación Uniendo Marta y María Que como dice ella Pero muy volcada A esa dimensión Absoluta Desapareciendo Ella por completo En esa dimensión Absoluta Con la imagen De una unión Íntima Como es el matrimonio Eso es Lo que nos vale De esta mística Para nosotros Por hablar Por hablar De alguna manera Pero no nos vale El cuadro De valores Y de representaciones Que La imagen Que se hace De esa dimensión No nos vale Pero eso No perjudica Para nada Que podamos leerlo Y aprender Muchísimo De ella Pero esto Nos pasa Con Santa Teresa Por supuesto Con San Juan De la Cruz Que coincidiría Bastante Y con Un escrito Sufí O un escrito Budista Lo que quieras Has de tener en cuenta Cuenta La imagen Que ellos se hacen De esa dimensión De acuerdo Con el modo De sobrevivir Y el paz Que la colectividad Ha construido Para vivir De esa manera Esto es como Ver la belleza De un cuadro Pintado Los bodegones O las escenas De los holandeses Ni su vida Ni su Criterio Nada Solo su belleza Nos queda Pues así Vamos a leer Y veréis Que cuadra Perfecto Vale ¿Qué es el capítulo 4? Sí ¿No? Sí Bueno Bien En fin Trasus ¿No? Sí Bueno Pues empezamos El capítulo 4 Con que acaba Dando a entender Lo que le parece Pretende nuestro Señor En hacer tan grandes Mercedes al alma Y como es necesario Que anden juntas Marta y María Es muy provechoso Primero No habéis de entender Hermanas Que siempre En un ser Están estos efectos Que he dicho En estas almas Que por eso A donde se me acuerda Digo lo ordinario Que algunas veces Las deja nuestro Señor En su natural Y no parece Sino que entonces Se juntan Todas las cosas Ponzoñosas De la Raval Y moradas De este castillo Para vengarse De ellas Por el tiempo Que no las puede Haber Entrar a las manos Bueno ¿Cómo interpretáis esto? Nada Con facilidad Esta pregunta Primero Tengo que volverlo a leer Sino que entonces Pones a Dios ¿Veis? Esto ya está en el esquema Sí Es como que el Señor Las abandona Y entonces sale Todo lo peor Porque son Las cosas Conzañosas Exacto Bueno A ver Es verdad Es verdad Es verdad que está En el esquema Pero de alguna manera Se puede entender Racha De acuerdo Segundo Verdad es que dura poco Un día Lo más O poco más Y en este gran alboroto Que procede Lo ordinario De alguna ocasión Se ve lo que gana El alma En la buena compañía Que está Porque la da El Señor Una gran entereza Para no torcer En nada De su servicio Y buenas determinaciones Sino que parece Le crecen Y por un primer Movimiento Muy pequeño No tuercen De esta determinación Como digo Es pocas veces Sino que quiere Nuestro Señor Que no pierda La memoria De su ser Para que siempre Esté humilde Lo uno Lo otro Porque entienda más Lo que debe A su majestad Y la grandeza De la merced Que recibe Y le alabe Venga Interpretarlo Pues cuando Tiene la clave Cuando no Cuando no está O sea Cuando el Señor La deja Dice Dura poco esto Un día O poco más Pero en este Alboroto Cuando está En lo ordinario Entonces Como que Están las cosas Ponzoñosas Y no sé qué El alma Se da cuenta De cómo De lo De lo bien Que estaba Cuando estaba En compañía Del Señor Y dice El Señor Le da Gran entereza Aunque sea muy poquito Por poco que dé Le da gran entereza Para que No se tuerza En esta determinada Para que sea fuerte Que no haya Esta Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Para que no pierda La memoria El Señor Dice Te da la gracia Para que no pierda La memoria De su ser Y que le debes A él A su majestad La grandeza Que recibe Y además Le alabe La sumisión Es una sumisión A Dios Digamos Sí Pero a su vez De acuerdo Pero a su vez Tú esto Lo puedes interpretar Sin un Dios Que interviene Tan directamente Si no Sí que sí Casi todo Casi todo Cuando Describe Una espiritualidad De sumisión No lo puedes interpretar De manera adecuada A nosotros Pero esto sí Claro Ahora Fíjate que aquí Dios está interviniendo Todo Sí Lo está manejando Esta figura De un Dios Como una entidad Que maneja La vida humana Y tal Pues En nuestra sociedad Es difícil De aceptar Claro Pero también Podríamos interpretarlo Como una presencia Pero es claro Una cosa Es una presencia Y otra es que Controle la situación También Lo entiendo Sí Claro Porque Si hacemos La interpretación Entre camillas Adecuadas Sociedades de conocimiento Ya estamos saliendo De su Sí No lo estamos Sí Porque me acuerdo Que un día Dije No, no Es que hay que entrar En lo que dice No En lo que interpretamos Fuera de Pero Sí, sí, sí Yo creo que Aquí la gracia está Sabes Dónde está situado Su mundo De De representaciones Su PAC Y su mundo valoral Y entonces Entiendes Lo que a ti Te toca En esa manera De expresarse Tercero Tampoco os pase Por el pensamiento Que por tener Estas almas Tan grandes Deseos Y determinación De no hacer Una imperfección Por cosa De la tierra Dejan de hacer Muchas Y aún Pecados De advertencia No Que las debe El Señor A estas tales Dar muy Partícula Ayuda Para esto Digo Pecados Veniales Que de los Mortales Que ellas Entiendan Están libres Aunque no seguras Que tendrán Algunos Que no entienden Que no les será Pequeño tormento También se le dan Las almas Que ven Que se pierden Y aunque En alguna manera Tienen Gran esperanza Que no serán De ellas Cuando se acuerdan De algunos Que dice La escritura Que parecía Eran favorecidos Del Señor Como un Salomón Que tanto comunicó Con su majestad No pueden dejar De temer Como tengo dicho Y que la que se viene De vosotras Con mayor seguridad En sí Esa tema más Porque viene Aventurado el varón Que tema a Dios Dice David Su majestad Nos ampare siempre Suplicárselo Para que no le ofendamos Es la mayor seguridad Que podemos tener Sea por siempre Alabado Amén Sí O sea que Los santos Dice ella Tienen pecados Estos Estos personajes Tienen pecados Veniales No Y no 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 Pretendidos Y mortales Tampoco Pero Claro Siempre Tienen El Temor De caer En Un pecado Que sea mortal ¿No? Por eso temen a Dios Todo el párrafo Es muy difícil Es verdad Y está muy bien Descrito Y esto Es Que habían dicho Lo que ocurre Que Hay faltas Imperfecciones En el hombre Mejor Pero El esquema La trama Sobre que se 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 dibuja Este tapiz La trama No No es La que podemos Nosotros Hacer Es un Dios Que Es temible Y que Te Coge Te Deja Ese Si Es vivir Con Sufrimiento Con temor Con sufrimiento Ayayay Que no lo haga bien Ayayay Y esto No se puede aceptar Hoy Hoy No se puede aceptar No Pero se ha vivido así No ha vivido Y debían sufrir mucho También Ay sí Aquellos textos De San Juan de la Cruz Yo Después hago como un sufrimiento Aquellos textos De él A mí me semblaba Sí Eso sí Pero bueno No lo sé Claro Tú tomas el camino Este en serio También te la sufrir Claro Claro Este es De razón Estoy como ve Que las almas Se pierden Y ella Que yo no esté Entre las que se pierdan Y coge temor De Dios Etcétera Esto es una representación De Dios De la dimensión Esta absoluta Del existir humano Que No se lo puedes decir A cualquiera Porque no No podría entenderlo No podría vivirlo Cuarto Estad Evidentemente Veremos los que pasó Ya lo veis La muerte No es poca misericordia Claro Claro A lo mejor Ahora también Estamos en superficialidad Pero sufrir En el fondo En verdad O quizá no Está poniendo ejemplos De quienes Recibieron Grandes mercedes Pero no Para regalar el alma Sino Para sacrificarse Y hacer el camino Como Jesús Claro Entiendes que Cuando les pasaba esto Se preguntaran Si era Imaginación O engaño Del demonio Encima esto Por favor No hombre Puede ser que El cristianismo Sea el que plantea El dolor Como un Que no Que no pasa En otros O si pasa En las otras religiones O en otros Es como un dolor Siempre criticante El cristianismo Hay un foco En el dolor Que No ¿Cómo piensas eso? No sé No sé Si te entiendo Pero Otras tradiciones El islam No lo tiene Diría yo Y Los budistas Vedantas Tampoco lo tienen Que la espiritualidad Tenga que Pasar Por el padecimiento Voluntario Bueno En la India Si que hay mucho De esto también Vamos al 6 A ver si se alivia Un poco Oh hermanas mías Que olvidado Debe tener Su descanso Y que poco Se le debe De dar De honra Y que fuera Debe estar De querer Ser tenida En nada El alma Donde está El señor Tan particularmente Porque si ella Está mucho Con él Como es razón Poco se debe De acordar De sí Toda la memoria Se le va En como más Contentarle Y en qué Y en qué O por dónde Mostrará El amor Que le tiene Para eso es la oración Hijas mías De esto sirve Este matrimonio espiritual De que nazcan siempre Obras Obras Doctrina Correcta Abandonar El ego Y la Ego En relación Por la presencia De Dios Y por Sufrir Lo que tenga Que pasar Para poder Llegar A la unión Con Dios Bueno Séptima Esta es la verdadera Muestra De ser cosa Y merced Hecha de Dios Sí Está muy bien Esto está diciendo Si acaba en obras Es de Dios Si no acaba en obras Pues vaya usted Saberá de quién es Pues esta es la verdadera Muestra de ser cosa Y merced Hecha de Dios Como ya os he dicho Porque poco me aprovecha Estarme muy recogida Solas Haciendo actos Con nuestro Señor Proponiendo Y prometiendo De hacer maravillas Por su servicio Sin saliendo de allí Que se ofrece la ocasión Lo hago todo al revés Es un criterio Para saber Si viene de Dios O no viene de Dios ¿Qué Dios, Marta? ¿Dios? Sí ¿De este trozo? Sí Bueno, está bien Bueno, porque el hombre propone Y la verdad se impone Vale Vale Sí Que si lo hago todo al revés Bueno, pues será que lo que prometiste Era No era Muy real Lo está diciendo No plantees tu vida Como estar con Dios Allá gozando Y luego actúas al revés Mal dije que aprovechará poco Que todo lo que se está con Dios Aprovecha mucho Y estas determinaciones Aunque seamos flacos En no las cumplir Después Alguna vez Nos dará su majestad Como lo hagamos Y aún quizá Aunque nos pese Como acaece muchas veces Que como ve Un alma muy cobarde Darle un buen trabajo Bien contra su voluntad Y sácala con ganancia Y después Como esto entiende el alma Queda más perdido el miedo Para ofrecerse más a él Quise decir Que es poco En comparación De lo mucho más Que es que conformen Las obras Con los actos Y palabras Y que la que no pudiere Por junto Sea poco a poco Vaya doblando su voluntad Si quiere Que le aproveche la oración Que dentro de estos rincones No faltarán hartas ocasiones En que lo podáis hacer Esto que Fíjate que Dios Incluso Le pongo una prueba Venga Para que se fortalezca Es cobarde Le doy un buen trabajo Y Sea como un padre Bien contra su voluntad Pero para darle Después Una ganancia ¿Vale? Bueno Esto también Se puede producir Cuando Tú te haces un Un supuesto Esto irá así Ahora lo haré bien Y luego aquello Y luego lo otro Y luego lo otro Y la realidad No es así Entonces Eso te resitúa Podrían decir Y resitúa En la realidad Y en la humildad Y no Sí Yo creo que Estudiando los autores Grandes autores Del pasado Como esta señora Aprendimos La finura Del camino Que no tiene que ver Nada con Las tramas Como A ver si me explico Todo esto Todo esto Tiene una trama Unas maderas Que soportan Toda la expresión Y sobre la trama Hay unos dibujos Unos Un tapiz Un tapiz Nosotros tenemos que Estudiando estos autores Dos Aprender dos cosas A diferenciar La trama del tapiz Y segundo Aprender La belleza Y la Como hay que hacer El camino en el tapiz Es la entrelinea Entrelinea De la poesía De lo poético La poesía Tiene una estructura Muy parecida También Claro Que es ese decir Que Que no está dicho Bueno O que está oculto O que está Sería diferente Es Hay un pack Unas ideas colectivas Un proyecto de valor Colectivos Que a mí me los metieron Cuando me educaron En el nacimiento Etcétera Y que forman Mi persona Es mi estructura Interna Y todo lo que pienso Y siento Es a través De esa estructura Que me han metido En esa estructura En esa estructura Que es como una época Que es una trama De maderas Para aguantar el tapiz Hay un tapiz Hay un tapiz Que Cada persona Como un artista Hace Y es diferente Y hemos de aprender A hacer el tapiz Independientemente De la trama Cultural Que puede ser La nuestra O puede ser Ya no la nuestra Como cuando estudiamos Textos Hindús O budistas Musulmanes Están muy cerca Pero los budistas Estos están más lejos Pero lo importante Es aprender A hacer el camino De los que lo hicieron Que lo expresaron En el tapiz Dentro de una trama Que ya no es la mía Que yo no puedo No puedo montarla Vamos a ver aquí A ver si podemos hacer El 6 con el 7 ¿No? A ver Dice Bueno La oración ¿No? De estar a solas Orando No es por el placer De estar orando No sé qué Sino que esto Hay que traducirlo ¿No? Matrimonios Que nazcan siempre Obras y obras ¿Vale? Entonces Estas obras Dice Tiene que Que ser Hay que ir Unido A ver cómo lo dice El ¿Me dije por eso? Los actos Y las palabras Y todo O sea Lo que pienso Hay que ir Si no se hace Todo al revés ¿Vale? Entonces hay que hacerlo De esa manera ¿No? Lo que has aprendido En una palabra Con la oración O lo que has sacado De la oración Lo tienes que transportar A la vida Diaria Digamos Haciendo Entonces dice Bueno De todas maneras Hay almas Que ella dice Puede ser que seas cobarde ¿No? En un momento determinado Dice Pero entonces Que esto Es el pan Nuestro De cada día Se debía ver Bueno Todo el mundo Sale igual Entonces dice Bueno La solución Es darle Un gran trabajo A esta alma ¿No? Bien contra Su voluntad Para que se doblegue Para que vaya Aprendiendo Digamos Para sacarla Con ganancia Y dice Y aunque sea Poco a poco Que vaya doblando Su voluntad Para que la aproveche La oración ¿No? ¿Qué Qué trama hay aquí? Este es el tapiz El tapiz Esto hay que hacer De esa manera Eso es lo que vemos Que es lo que está diciendo ella Eso es la superficie Pero la trama De todo eso ¿Qué es? La trama es que Tiene que hacer El camino Realmente Sin acobardarse Con el sufrimiento Y entonces Dios la lleva Por el buen camino Espiritual Dándole sufrimientos Se les quema O sea El camino Lleva sufrimiento Porque es el esquema El camino Lleva sufrimiento Y hay que ir Doblegándose A este sufrimiento O sea No revelándose Mira Tú tienes que Hacer el camino Sometido A los mandatos De Dios Los preceptos De Dios Por donde Dios te lleva Y Y te lleva A imitar A Jesús A deshacerse Del ego Imitando El sufrimiento De Jesús Pues es esto Es que está Clarísimo Pues mira Es la primera vez Que entiendo Que El crucificado Es la imagen De la paciencia El aguante Y la humildad O sea Que Lo que O sea Que Bueno Que resulta Interesante Así Y acepta No como El hijo De Dios Que la mataba Han venido aquí Para no sé cuántas cosas Bueno Pero esto Esto Al fin y al cabo Es fruto De este esquema O sea Yo tengo que hacer El camino espiritual Sometiéndome A Dios Como me lleve Y me llevará Él Me llevará Por el camino De Cristo Este sufrimiento Yo tengo que Doblegarme Poco a poco A que me lleven Por ese camino Y es el camino Que los actos Concuerdan Con las palabras Y concuerdan Con lo que La oración Te dice En este momento En una merced De Dios Tú puedes estar Con grandes efluvios Y muy satisfecha Y oh Señor Yo haré Y después Sí Bueno Concuerda Con el camino De Jesús La oración No sé qué Le llevó Al sufrimiento Y a seguir Exactamente Y esto está Colocado del camino Exactamente Y es una concepción Del camino espiritual Por el sufrimiento Por la sumisión Radical Pasando por el sufrimiento Claro Esto en sociedades De conocimiento No es aceptable Sino que nosotros Diríamos No Lo que tienes que tener Es Lucidez Para ver De qué se trata Entonces Sí Claro Actuar De acuerdo Con Pero No Aquí te está Hay dos puntos Que una sociedad Que vive De la creación Continua Innovación Cambiar Las maneras De pensar Sentir Organizarse Y vivir Si planteas Una Una espiritualidad Como sumisión Que sumisión A unos preceptos Que están En las escrituras Que fijan La manera De vivir Fijan La manera De sentir Y además Esta sumisión Tiene que ir Tiene que ir Por la vía De sacrificarse O sea Desaparecer Del ego Pero por vía De sufrimiento Esto Nuestros contemporáneos No es que sean Unos frescos Y superficiales Es que tienen Otra cabeza O no pueden Pensarlo así Ocho Mirad que importa Esto mucho más Que yo sabré Encarecer Poned los ojos En el crucificado Y haráseos Todo poco Se os hará Todo poco Si su majestad Nos mostró El amor Con tan espantables Obras y tormentos ¿Cómo queréis Contentarle Con solo palabras? ¿Sabéis Que es ser espiritual De veras? Hacerse esclavos De Dios A quien señalados Con su hierro Que es el de la cruz Porque ya ellos Le han dado Su libertad Los pueda vender Por esclavos De todo el mundo Como él lo fue Que no les hace Ningún agravio Ni pequeña merced Y si a eso No se determinan No haya miedo Que aprovechen mucho Porque todo este edificio Como he dicho Es su cimiento Humildad Y si no hay esta Muy de veras Aún por vuestro bien No querrá el Señor Subirle muy alto Porque no de todo No de todo En el suelo Así que hermanas Para que lleve Buenos cimientos Procurad ser La menor de todas Y esclava suya Mirando como O por donde Las podéis hacer placer Y servir Pues lo que hicierais En este caso Hacéis más por vos Que por ellas Poniendo piedras Tan firmes Que no se os caiga El castillo Mira Es esclavo de Dios Sí No se trata De contentar Solo con palabras ¿No? No Que ¿Sabéis que es espiritual De veras? Es esclava de Dios Aquí enseñada Con su hierro Que es el de la cruz Tremendo No te veo protestar Estoy tratando de asimilarme Pero Es que Hay un texto De O sea Nietzsche habla Del amor fati ¿El qué? Amor fati Que es Amar el destino O algo Me parece que Casi va por Ese lado ¿No? Pero hay una situación De aceptación Yo lo que siento Acá Es que Cuando se habla De sumisión Bueno Creo que el tema De las palabras Es complejo Pero A mí como aceptación De la realidad Me parece Que es Voy Pero me parece Así que por momentos Es Es Te ha hecho mal uso De esas De esa percepción Esta es otra cuestión Claro Pero Bueno a eso Quizás es eso Uno está muy Muy en la situación De De ese mal uso Está planteando a mí Creo que es cercano A esta cosa De la aceptación Que la misma La Mónica Caballé También habla De la aceptación En ese planteo Pero no es Nunca resignación Y tampoco es Es Que tiene que ver Con Con Dejarse llevar Por Por la vida Con lo que la vida Le da Y me parece Sí Pero fíjate En este caso Tú Tú haces el griego Que es decir El fatum Y tú aceptas El fatum Incluso Amas el fatum Pero aquí no hay fatum Aquí hay un dios Personal amante ¿Entiendes? Y entonces Tú tienes que Aceptar A ese dios Personal Amante Que es su majestad Que es un señor Y me debo someter Y llevarme por Ir por donde Él me lleve Y me llevará Como dice el esquema Por los sufrimientos De Cristo Tengo que juntarme Mis sufrimientos A los de Cristo Pero tú también Estabas hablando Recién De una trama Y de un matiz De un De un Tapiz Y yo creo que Ahí me parece Que habría que Como afinar A qué está queriendo decir Me parece Yo O sea No estoy diciendo Que sea Me parece como O sea Es paradójico No Porque fíjate Bueno No sé Si Acabo de entender La trama De los griegos El destino Y el fatum Esta no es la trama De esta señora Y tampoco puede ser La trama Nuestra Que el El vivir humano Sea Obedecer Sumisamente A Dios Aunque Que nos llevará Siempre A renunciar A nosotros mismos Por tanto Un cierto sufrimiento Las tramas Son diferentes Aunque la sabiduría Que hay en ello También en los griegos Había sabiduría Es aceptar Las cosas Como son Y como vienen Y Las hermanas Lo entendían Esto Porque a mí Me deprime un poco Lo entendían Este lenguaje Las mojas Lo entendían Sí Es que Es el lenguaje Que hablaban ellas Es solo nosotros Que nos cuesta Por los verbos Y todo Somos nosotros Pero a ellas Les debía ordenar El mundo Muy claramente Esto debe ser Su lenguaje Ya Sí Claro Y deprime Sí, sí ¿Por qué te deprime? Bueno Pues el hecho De ser esclavo Y el sufrimiento Y todo eso Bueno Pues tú Métete Métete en tu cabeza Hace 30 años Sí Sí, sí, sí Es que es verdad La España De la posguerra Uno lee Este Pues A nuestra juventud Difícilmente Se lo podemos ofrecer Así expresa Bueno, no Y vivido Irán Para ti, para ti No, no se puede No se puede Por lo tanto Ya hemos podido Escaparnos Porque Distinguir Entre la trama Y el tapí Eso quiere decir eso Esto es muy bueno Muy importante Para poder Buscar Qué trama Habrá que construir Para que las generaciones Que vienen Puedan asumirlo Con facilidad Un día de estos Me quedaré Absolutamente Sin vos Y entonces Vacaciones Cerraremos el chiriquí A ver si nos viene Sin vos Dice vacaciones Por fin Venga adelante Nueve Torno a decir Que para esto Es menester No poner Vuestro fundamento Solo en rezar Y contemplar Porque si no Procuráis virtudes Y hay ejercicio De ellas Siempre os quedaréis Enanas Y aún Pliega a Dios Debe ser Ruega a Dios Que sea Solo No crecer Porque ya sabéis Que quien no crece Decrece Porque el amor Tengo por imposible Contentarse de estar En un ser A donde le hay Sí, exacto El amor no se está quieto Claro Si no creces Decreces Decreces Porque el amor Tengo por imposible Contentarse de estar En un ser A donde le hay O sea Es imposible Contestar Contestar Ay Contentarse el amor Estar quieto Digamos ¿No? Sí No puede No puede Es no poner Vuestro fundamento Es solo rezar Y contemplar Si no hay que El amor Que no Que te mueve Y moviliza Vale Diez Pareceros que hablo Con los que Pareceros a Que hablo Es que no Castellano Y que he dicho yo Pareceros Ha saltado el a Ha saltado la dificultad Es el inconsciente Pareceros a Que hablo Con los que comienzan Y que después Pueden ya descansar Ya os he dicho Que el sosiego Que tienen estas almas En lo interior Es para tenerle Muy menos Ni querer tenerle En lo exterior Que no hay sosiego Que no hay descanso Exacto No hay descanso Para que pensáis Que son Aquellas Inspiraciones Que he dicho O por mejor decir Aspiraciones Y aquellos recaudos Que envía el alma Del centro interior A la gente De arriba del castillo Y a las moradas Que están Fuera De donde está ella ¿Es para que se echen A dormir? No, no, no Que más guerra Les hace Desde allí Para que no estén Ociosas Potencias Y sentidos Y todo lo corporal Que les ha hecho Cuando andaba Con ellos Padeciendo Porque entonces No entendía La ganancia Tan grande Que son los trabajos Que por ventura Han sido medios Para traerle a Dios Allí Y como la compañía Que tiene Le da fuerzas Muy mayores Muy mayores Que nunca Por Dios Porque si acá Dice David Que con los santos Seremos santos No hay que dudar Sino que estando Hecha una cosa Con el fuerte Por la unión Tan soberana De espíritu Con espíritu Se le ha de pegar Fortaleza Y así veremos La que han venido Los santos Para padecer Y morir Sí Bueno Todo está para que Siempre es Insistir en el padecimiento Y en el servicio Para liberarse Del ego Y que estando En compañía De los grandes ¿No? Es más fuerte Se les ha de pegar La fortaleza Aquí están A nosotros Con él fuerte Estando en compañía De Dios Entonces Te haces fuerte Eso Pero dice que se le pega ¿No? Se le pega Se le ha de pegar Como nosotros Con la de textos Que llevamos No se nos pega nada Porque te has bañado En benzina Para que no se pegue Porque me he echado De dormir No se puede descansar No existe El sosiego Bueno Bueno Es de estar Siempre alerta Siempre alerta 11 Es muy cierto Que aún De la que ella Allí se le pega Acude a todos Los que están En el castillo Y aún Al mismo cuerpo Que parece Muchas veces No se siente Sino esforzado Con el esfuerzo Que tiene el alma Bebiendo del vino De esta bodega A donde la han traído Su esposo Y no la deja salir Redunda en el flaco Cuerpo Como a tal manjar Que se pone En el estómago Da fuerza A la cabeza Y a todo ello Y así Tiene harta Malaventura Mientras vive Porque por mucho Que haga Es mucho más La fuerza interior Y la guerra Que se le da Que todo le parece No nada De ahí Debían venir De aquí Debían venir Las grandes penitencias Que hicieron muchos santos En especial A gloriosa Madalena Criada siempre En tanto regalo Y aquel hambre Que tuvo Nuestro padre Elías De la honra De su Dios Y tuvo Santo Domingo Y San Francisco De allegar almas Para que fuese Alabado Yo os digo Que no debían Pasar poco Olvidados De sí mismos ¿Qué pasa aquí? Que nombró Santo Domingo Santo Domingo Y San Francisco ¿Qué le pasa a ti Con Santo Domingo? Parecido Bueno Que está aquí A ver ¿Qué quiere decir La señora? La gloriosa Madalena El esfuerzo Que el esfuerzo Que tiene El alma Bebiendo del vino De esta bodega De estar Con Dios Digamos A donde La ha traído Su esposo No la deja Salir Bebiendo este vino También redunda O sea Le alimenta El espíritu Pero también Alimenta El cuerpo Es como El manjar Que se pone En el estómago Y da fuerza A todo A la cabeza Y a todo El cuerpo ¿No? Esto es La fuerza interior Y la guerra Que se le da A todo Le parecen Pero aquí ¿Por qué juntaron Las grandes penitencias Que hicieron los santos? Porque está diciendo El vino Que te estás bebiendo Porque está diciendo Lo que lo hace fuerte Estás con Dios Lo hace fuerte Y entonces Puede hacer las obras Que otros hicieron Y más Vale O sea Que la fuerza Se saca de esto ¿No? De estar con el esposo Y tal Entonces Para tenerla Pues claro Grandes penitencias Hicieron todos estos Porque tenían alimento Que le sobraba Pero bueno Y la parte esta Que digo Está entre medio Y así Tiene harta Malaventura Mientras vive Porque por mucho Que haga Es mucho más La fuerza interior Y la guerra Que se le da Que todo le parece No nada Sí Exacto Siempre Siempre Tiende a hacer más Más Se queda Se queda corta Las cosas que tiene que hacer Para el empuje El amor La fuerza Que le ha dado La bodega Por mucho que haga Siempre es más La fuerza interior Que le dice Haz más Haz más Haz más Haz más Haz más Y por eso De esta manera De hacer Porque Estos santos Hicieron Grandes penitencias Para tener eso Por ejemplo O sea Las grandes obras Conllevan Grandes penitencias Si no No Hombre Las grandes obras Siempre dan problemas Bueno No era la intención Que tenía Era No su interpretación No Pero sí Lo que pasa Que los grandes problemas Los pone como Enviados por Dios Sí Y todo Y todo le parece No nada Una no nada Y Entonces sale La fuerza De estos grandes penitentes Yo os digo Que no debían pasar poco Sí Olvidados Olvidados De sí mismos Vale 12 Esto quiero yo Mis hermanas Que procuremos Alcanzar Y no para gozar Sino para tener Estas fuerzas Para servir Deseemos Y nos ocupemos En la oración No queramos ir Por camino No andado No queréis No queréis Hacer novedades ¿No? Que nos perderemos Al mejor tiempo Y sería bien Nuevo pensar Tener estas Mercedes de Dios Por otro Que el que él fue Y han ido Todos sus santos O sea Y nos han dado Y nos han dado Una otra Que es de que chingas Es por donde Dios fue Y que Y todos los santos Han pasado por el mismo camino No nos pase Por pensamiento Créedme Que Marta y María Han de andar juntas Para hospedar al Señor Y tenerle siempre consigo Y no le hacer Y no le hacer mal Hospedaje No le dando de comer ¿Cómo se lo diera a María Sentada siempre a sus pies Si su hermana No le ayudara? Su manjar Es que de todas las maneras Que pudiésemos Lleguemos almas Para que se salven Y siempre le alaben Tengo que decir Que esta Que esta lectura Que hace de Marta y María Se habla Buena Buena Novedosa Y que no lo oyes En misas Perdido De una manera No existe Pero bueno que también Oigo que estos personajes Oía Hablaran de ellas Nunca Ah yo sí Pero era O bien María O bien Marta Sí Pero decir Oiga esto Tiene que ir junto Que es muy lógico Y muy listo Pues no No porque el evangelio Llamó a Dios No yo hermana El evangelio Para algo Lo pones separado Ahora tú lo vas a juntar No puede ser Pero fíjate que ella lo junta Es muy complementado Uno miraba Y la otra Hacia las labores Para sobrevivir Sí Pero ya dice A continuación Que María Ya había hecho De Marta Antes Y continuó Haciendo de Marta Ah bueno Ya su trauda Maringa Pero bueno A mí lo que no me No me atrae tanto Es que está diciendo Que seguir el camino De Y creo que En la vida espiritual Es siempre algo novedoso Siempre Ah pero no su esquema Pero no no Querido Rubén Pero bueno Eso Eso Yo estoy de acuerdo contigo Sería la trama De hoy Ellos tienen la trama Del pasado No pueden salirse Porque se pierden Es lo mismo Sí Además hay que caminar Por donde caminaron Nuestros antepasados Y Cristo Y Venga Pues esta versión Que hacen de María y Marta Que yo siempre pensé Sí, sí Pero Jesús Bien comía ¿No? Sí Perdón Pero Bueno Bien comía Claro Pero aquí ¿Quién le preparaba el manjar? La Marta La primera vez Marta Pues complementa Tiene que ir junto con María Porque una come y la otra sirve Así no te lo vendían Así no te lo vendían Una era mejor que la otra Ah sí Claro Es que ya ni me acuerdo Ah la que contemplaba Era la sabiduría Y era Estaba Dos pies Tienes que iría a los pies Y a los maridos Pensaba en la inversa O sea Bueno Yo recuerdo Que la primera vez que lo escuché Pensaba que Muy bien Era aplicada ¿Qué pasaba? No lo entendía Pero Marta era la que oraba ¿No? No 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 La que hacía la comida Era la comida Yo las confundo La aplicada Y la no aplicada Sí Había una Y yo sé que había una Que hacía la La agoniosa Pero no La que había contemplado La agoniosa Y la que iba bien Era la que contemplaba Y la otra Marta Marta Es la idea Claro Y también podía estar Contemplando Mientras laboreaba Sí Pero allá Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea La de que Trabajar Mientras laboras Contemplativos En la acción Exacto Exacto Sería Claro Y con nuestras Actualizaciones Claro Estás en la El día a día Pero también Puedes estar Contemplando Y etcétera Pero bueno Claro Bueno Nosotros entendemos Nosotros entendemos Que no Vamos adelante 13 Decirme Dos cosas Decidme Dos cosas Decirme 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 Me habéis De decir El verbo Haber En el siglo XVI Bueno Me habéis De decir Dos cosas Hablaban La UN Que dijo Que María Había escogido La mejor parte Mira Eso es lo que Nos ha transmitido Sí Y es que Y es que ya había Hecho Y es que ya había hecho El oficio De Marta Regalando Al Señor En lavarle los pies Y limpiarlos Con sus cabellos Y pensáis Que le sería Poca mortificación A una señora A una señora Como ella Irse Por esas calles Y con ventura Sola Porque no llevaba Herbor Para entender Cómo iba Y entrar A donde nunca Había entrado Y después sufrir La murmuración Del fariseo Y otras muy muchas Que debía sufrir Porque ver en el pueblo Una mujer como ella Hacer tanta mudanza Y como sabemos Entre tan mala gente Que bastaba ver Que tenía amistad Con el Señor A que no ellos Tenían tan aborrecido Para traer a la memoria La vida que había hecho Y que se quería ahora Hacer santa Porque está claro Que luego mudaría vestido Y todo lo demás Para que en una novela Esto es la historia de Marta Como iba vestida No, María Como iba vestida hoy La María Pero se lo inventa Porque todo eso Le lavó los pies Sí, los pies Era María Pero el sufrimiento Yendo por las calles Y todo esto Bueno, claro Lo dice ella Lo vistió Ya Yo os digo, hermanas Que venía la mejor parte Sobre hartos trabajos Y mortificación Que aunque no fuera Si no ver a su maestro Tan aborrecido Era intolerable trabajo Por los muchos Que después pasó En la muerte del Señor Y en los años que vivió En verse ausente de él Que serían de terrible tormento Se verá que no estaba siempre Con regalo de contemplación A los pies del Señor Tengo para mí Que el no haber recibido martirio Fue por haberle pasado En ver morir al Señor Ah, este es un ¡Vale! ¡Vale! Ya era un martirio Ya saca Es un martirologio Y se inventa una novela Pero bueno La gracia es Sepra Fatim No, no Es que El martirio ya fue Verde morir Y ya no sufrió más Porque ya no se podía Sufrir más Lo describe Como una puta de lujo Sí, sí Se te convierte Y Por eso Esta historia de las calles Y tal Pero de todas maneras No tenía por qué ser la misma Porque esta María No es la Magdalena Esta María No Ah, es que seguramente no No, ¿verdad? Está confundido Está confundido Aquí, bueno Ha rejuntado cosas Y ha hecho un rejuntido Venga Pero queda bien la historia, ¿no? Catorce Catorce La otra Que no podéis vosotras No podéis vosotras Ni tenéis como Allegar almas a Dios Que lo haríais de buena gana Mas no habiendo De enseñar Ni de predicar Como hacían los apóstoles Que no sabéis cómo A esto he respondido Por escrito Algunas veces Y aún no sé Si en este castillo Mas porque es cosa Que creo Os pasa por pensamiento Salir de la clausura E irse a predicar Con los deseos Que os da el Señor No dejaré de decirlo aquí Ya os dije en otra parte Que algunas veces Nos pone el demonio Deseos grandes Porque no echemos mano De lo que tenemos a mano Para servir a nuestro Señor En cosas posibles Y quedemos contentas Con haber deseado Las imposibles Dejado que en la oración Ayudaréis mucho No queráis aprovechar A todo el mundo Sino a las que están En vuestra compañía Y así será mayor La obra Porque estáis a ellas Más obligada Pensáis que es poca ganancia Que sea vuestra humildad Tan grande Y mortificación Y el servir a todas Y una gran caridad Con ellas Y un amor del Señor Que ese fuego Las encienda a todas Y con más virtudes Siempre les andéis despertando No será Sino mucha Y muy agradable Servicio al Señor Y con esto Que ponéis por obra Que podéis Entenderá su majestad Que haríais mucho más Y así os dará premio Como si le ganaseis muchas O sea No Deja ir a A predicar Quedaros aquí Y servir A las hermanas Pero también salían A predicar ellas También salían No No iban de convento Fundando Y no sé qué Pero en un mes hubo Hace ella Se siente Fundar Sí Predicar No Se siente Venga Yo pensaba que fundaba Y predicaba Pues como fundaba Pim pam Aquí llego Y os hago esto No Le pedían Terreno No Pues era Le decía Fundé un convento aquí Y lo fundé Ah vale No era De las monjas muchas era Del entorno Ya 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 No Estas no Bueno A ver Estas no Marta A ver María Le dice la duquesa de Alba Vente para acá Y que yo te doy Un terreno Una pasita Y te construyo Un monasterio Vale Muy bien Reclutaría lagunas ¿Quién va? La gente del lugar Que quería ser monja La gente Ella tenía mucha fama Sí Había hecho El movimiento De reforma Del cabrero Y la gente Quería que Que hiciera Conventos Bueno la gente Los nobles Principalmente No no La pedía O sea Iban por ella La pedían La pedían Y le dijeran Funda O gente que tenía Vocación Que se decía Por recluirse En un convento Y llorar Y llorar Era una influencer Era una influencer También ¿Qué dios? Un influencer Va Va Seguí Quince Montse Montse Lo que acaba de decir Mira Quedó así Bueno era famosilla Pues no Quince Diréis que esto No es convertir Porque todas son buenas ¿Qué nos mete en esto? Mientras Fueron mejores Más agradables Serán sus alabanzas Al Señor Y más aprovechará Su oración A los próximos En fin En fin Hermanas mías Con lo que concluyo Es que no hagamos Torres sin fundamento Que el Señor No mira tanto La grandeza De las obras Como el amor Con que se hacen Y como hagamos Lo que pudiéramos Hará su majestad Que vayamos pudiendo Cada día más y más Como no nos cansemos Luego Sino que lo poco Que dura esta vida Y quizás sea más poco De lo que cada una Piensa interior Y exteriormente Ofrezcamos al Señor El sacrificio Que pudiéramos Que su majestad Les juntará Con el que hizo En la cruz Por nosotros al Padre Para que tenga El valor Que nuestra voluntad Hubiera merecido Aunque sean pequeñas Las obras Mira Está bien, ¿no? Sí Es una flagelación Continua Bueno Hazlo como que puedas Aunque sea pequeño Dice una frase Que creo que viene De los jesuitas Que es Lo grande Mejor que lo pequeño No digo Eso Pero Uy, esto no me gusta A mí Pues sí No Pues sí O sea Cuando tu acción Tiene Una repercusión Grande Más grande Mejor que Actúa Actúa Allá Donde haya Más repercusión Vale Por eso La nobleza Y los colegios Para la nobleza Bueno Que lo están Practicando Hasta ahora Esto, ¿eh? Ya Pero voy a decir Que es contrario A Lo que digo Que esta señora Yo sí Sí Fíjate Si fue acertado El planteamiento Que al que habló De un siglo Y medio De dos siglos Que Tuvieron que Eliminarlos Porque tenían Demasiada Influencia Sí Papa Por infusión Lo disolvió La compañía ¿Y cuánto estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo disuelta? 70-80 años De alguna manera Él dice Ella dice Que a lo mejor Es la cosa esta De no innovar Que no vamos a innovar Pero ella Lo que viene Es decir No hay que Salvar al mundo Tienes que salvar A las de tu comunidad No dice esto Hay que salvar Sí, hay que salvar al mundo Pero no predicando Sino Orando Dios salva Y haciendo muchas obras Entre ellas Exacto De amor De ayuda Y hacer lo que se pudiere Dice A su majestad Es castellano Del siglo XVI Que sí, que sí Pero lo entiendo Que no lo entiendo Le place a su majestad Plega a su majestad Bueno, en fin Place a su majestad Hermanas e hijas mías Que nos veamos todas A donde siempre le alabemos El segundo piso Y me dé gracia Para que yo obre algo De lo que os digo Por los méritos de su hijo Que viva y reina Por siempre Jamás Amén Esto también lo decimos ahora Sí, que yo os digo Que es harta confusión mía Y así os pido Por el mismo Señor Que no olvidéis En vuestras oraciones A esta pobre miserable Madre de Dios Señor mía Hombre, es una especie Despedida humilde Humilde Bueno, y por aquello De que siempre ves El vaso medio vacío En vez de medio Plega, vos digo No será hora No Prega, prega No Le guste a nuestro Señor Le plazca Exacto Bueno, pues entonces sería Que le plazca Que nos veamos A donde siempre La alabemos Y tal, tal, tal Bueno, muy rara Santa Teresa No es rara Para el siglo XXI Hasta bueno Bueno, anem a llegir La resum del Mariano Vale Venga Recuerdo simplemente Algunos de los puntos De lo que nos enseña Teresa de Jesús En este capítulo A veces deja Dios A las almas Para que experimente Su naturaleza propia Y todo lo que reciben De Dios Dura poco Lo dice él Sí, sí Las personas que siguen El camino Tienen faltas Veniales Que mortales El temor de Dios No cede Porque siempre hay La posibilidad De hacerse Un Salomón Los favores Son para fortalecer En la imitación De Cristo Y padecer con él Así fue con Pablo Y Pedro El matrimonio espiritual Es para que nazcan Obras Obras y obras Estas con él Estar 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 con él Estar con él Aprovecha mucho Aunque sea Un cobarde Se sea un cobarde Le dará trabajos Contra su voluntad A quien está con él Le conduce Poco a poco Mirando al crucificado Todo resulta fácil Eso es verdad Es verdad Peor que aquello Nos debe llevar A hacernos Esclavos humildes Sí No es solo Cuestión de rezar Hay que actuar Marta María Paz en el interior Para soportar La guerra afuera Fuerza interior Que hace que los trabajos Sean no nada Marta y María Han de ir juntas María ya había Hecho el oficio De Marta Que la identifica Con María Magdalena Son dos pasos Sí, sí Añoranza de salir Añoranza de salir A predicar Y servir ¿Sí? ¿Tú crees que tiene Añoranza De predicar? Las mojas Sí Sí, sí Querían salir Ah, vale Hay una añoranza De salir A predicar Y servir Pero ella dice Servir en el convento No importa La grandeza De las obras Sino el amor Con que se hacen Bien Gracias 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 Gracias